bueno aquí está la planta de gas, la famosa planta de gas que va a flotar verdad, aquí tenemos esto, esta planta hay que sacarla de circulación porque no se puede estar viviendo esta zozobra, son las 3 y pico de la mañana y todo el mundo saliendo de su casa porque la fulana planta iba a explotar, eso no podemos permitirlo, hay que salir a protestar, hay que salir a protestar porque esto no se puede... Hace 3 años, 8 meses, fue el 16 de febrero en horas de la madrugada cuando esta planta, la planta de gas explotó, dejó muertos, dejó carros destruidos, dejó casas destruidas, fue un infierno para los residentes del sector Los Ríos de la provincia de Santo Domingo, volvieron a intentar colocar la planta, aquí vinieron varios vecinos, déjenme decirle, la instalaron, hace aproximadamente 2 meses el periódico Listín Diario reportaba su colocación de nuevo y dice, la abrieron como si nada hubiese pasado, dijo Raiza Rodríguez, directora del Colegio Universal Alpha, que está muy próximo a la planta. Recordemos cómo fue la explosión hace 2 años y 6 meses. Ahí tienen ustedes una tragedia, pues déjenme decirle, anoche en horas de la madrugada todos los vecinos alertados por los bomberos tuvieron que movilizarse en el sector Los Ríos y no puede ser. Como decía el señor que ese video me lo han mandado en el día de hoy, la semana que viene daremos mejor cobertura a lo que ocurre en este sector, pero si ocurre de nuevo una tragedia los responsables son los que han dado de nuevo el permiso de operación en esta zona a esa planta que ya originó tragedia y muerte. Me voy por este día recordándoles, esta tarde la concentración en el Parque Independencia con Chile y el domingo a las 9 de la mañana en todos los palacios de justicia El Violador Eres Tú. Recuérdenle, ese es hoy a las 3, pero el domingo nos vamos con El Violador Eres Tú. Recuérdenlo, todas las mujeres y los hombres que vayan también y lleven sus niñas y hagan fotografías y videos, porque esto no es una cuestión de mujeres. La violencia de género no es de mujeres. Hay los hombres que dicen que el violador eres tú, eso es por mí. No, si usted no es violador no se sienta aludido. Entienda que hay muchos hombres que si lo son y trabaje para que eso no sea y ayude para que los amigos no le celebre a los amigos los chistes machistas. Apártense y ayúdennos. Hasta el domingo en esa concentración y aquí nos vemos el lunes. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!